bienvenido al canal de tony continuo jugando y disfrutando de este juegazo los simpson springfield con el evento deportivo jugando a tocabol ya sabéis mi idea de origen es hometowner y soy nivel 49 a disfrutar del juego ahí va si se ha terminado de construir la testosterona han abierto la testosterona es el paraíso del matón hay un montón de empollones con dinero qué ganas tengo de jugar a la nueva máquina ataque matón 3 es tan realista que es como si tú fueras el matón aquí estamos esperando intimidemos algunos niños a que nos den el dinero y después descubramos cómo es ser un matón y nos dan la misión furia enjaulada hacer que los matones roben dinero a los empollones 0 de 3 necesitamos 3 matones vamos a ver quién son estos tres matones consumas nelson robar dinero para la comida tiempo cuatro horas nada más a currar nelson a ver otro 2 robar dinero para la comida venga allá abajo activa y el tercero va a ser carne pues venga a currar chavalote ya está ahí los matones a quitar de los empollones hombre una pelotita homer también nos quiere dar una misión venid aquí equipo esta noche tenemos el partido por el campeonato antes de que salgamos al campo quiero expresar el orgullo que siento por vosotros esta temporada nos hemos enfrentado a un montón de adversidades no se me dan bien las arengas pero como líder del equipo y deidad a vuestros ojos sé que os entusiasma mi tinerazgo sin igual así que esta noche vamos a darlo todo en el campo sin remordimientos pase lo que pase las próximas 10 entradas y 6 cuartos sé que lo daréis todo y os prometo esto pase lo que pase seguiré cambiando las reglas para que ganemos 1000 a 0 no hay manera alguna de que perdamos este partido ya hemos ganado así que haced lo que os de la gana me da igual hasta que os presentéis o no ganaríamos igual por mucho así que salgamos ahí fuera ya por todas y nos da la misión aquí están mis trofeos 13 hacer que los jugadores de tocabol jueguen el partido para el campeonato necesito cuatro jugadores de tocabol vamos a ver quién sale homer lisa 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 va a currar hombre 24 horas 24 horas que pasada jugar el partido por el campeonato apu 24 horas madre mía del amor hermoso vamos a poner a net también esas 24 horas y finalmente a miljao os también ponemos al señor bars y ya está ya con eso valdría ya tenemos los 4 vuelvo a springfield toco sobre las textos terzón y ahí está enhorabuena es completado la misión furia enjaulada recojo la recompensa a ver si hay suerte nos dan alguna misión más no no hay más misiones con la textos terzón mira qué poquito me queda para conseguir los mil vamos a meter voy a aplastar por ojos a diestro y siniestro y ahora voy a jugar tocabol contra nazaret nieto necesito banderines y ganando partidos también se consiguen vamos a elegir equipo house tipo de la tienda de comics net y march vamos allá a jugar vamos a ver esta ronda 1 parece fácil para mil house bien 1 0 ronda 2 está muy igualado no la jugamos a suertes cara cruz cruz mala suerte empate a 1 la ronda 2 tengo solo 3 tónicos y voy a tener que utilizar 2 uuuh pues venga tónico para me pongo 2 a 1 ronda 3 y ahora va a ver que utilizar tónico para marx y ganar 3 a 1 a nazaret nieto que eran tres estrellas recibo 100 banderines de recompensa voy a pinchar en los forofos y luego vuelvo a mi springfield y de vuelta consigo un bonus por la primera victoria del día 300 banderines y consigo desbloquear los mil pavos amateur ahora me quedan nueve mil para conseguir la rap de ballet y lo que voy a hacer es que con mil cuatrocientos pavos amateur voy a subir a mis personajes en cuanto a estrellas venga marx 140 pavos sube a tres estrellas y media lisa sube a cuatro estrellas gastando ciento y pico 188 188 también gasta homer para cuatro estrellas me quedan todavía 948 voy a subir al señor bars con 98 me quedan 850 con 140 ya desde tres estrellas y media señor bars es de 3 188 para mil house para que suba cuatro estrellas me quedan 522 todavía al tipo de la tienda de comics con 188 sube a cuatro estrellas también a me con 188 subiría a cuatro estrellas y todavía me quedan 146 pavos amateur para subir al señor bars a tres estrellas y media vamos a ver cómo está la misión de entrenamiento deportivo 437 40 me quedan 4 para mejorar y acabar esa ardua misión alucinante porque cuando vuelvo al juego recibo un premio de comunidad mil pavos amateur más acepto alucinante la comunidad gastando rosquillas y todos recibimos ese gran premio todavía me quedan 9 horas para que se acabe la misión de homer alucinante y atención madre he estado pensando en unirme a un gimnasio ya sabes por socializar que te crees que eres seymour un adolescente y actúa como alguien de tu edad y ya que estás toma también el aspecto de alguien de tu edad también si madre bueno 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 se han puesto a hablar y atención porque sale gil con un bocadillo y un coche dentro no voy a apretar fuerte cual gorila y a la vez suave y flexible como una pelota antiestrés este coche te llevará donde quieras no puede ser si puede ser además lo diseño un antiguo paciente de un psiquiátrico y créeme se nota y ahí está el fracaso más épico de la historia de la automoción consigue hoy el tuyo pues por 82 rosquillas puedes conseguir el coche que diseño homer esta trampa mortal con forma de coche será la ruina del viejo gil no me extraña fue el peor coche que he visto yo diseñado y lo diseño homer simpson bueno pues ahí lo tienes durante siete días y pico estará en la tienda para aquellos que quieran gastar 82 rosquillas y tener esa joya y atención que tú lo quieres y lo tienes pues dímelo y enséñamelo porque entraré a tu sprintfield y lo grabaré quiero ver ese coche en un sprintfield avísame y saldrá en el vídeo y el próximo premio de la comunidad es el camión de cervezas a bordo vamos comunidad que quedan sólo 4 millones y hay que conseguirlo antes de 5 días 17 horas y después de ese montón de horas creo que se ha terminado la misión de homer pincho sobre las pulgares hacia arriba y efectivamente enhorabuena has completado la misión aquí están mis trofeos 13 recojo la recompensa madre mía después de 24 horas por fin se acaba esta misión espectacular bueno pues de momento voy a descansar un ratito espero que vosotros también vayáis por aquí ya queda poco para que acabe el evento de jugando al tocabol ganar vuestros próximos partidos hay que subir a la clasificación porque seguimos investigando los Simpsons sprintfield jugando al tocabol hasta luego ahhh ahhh